Si te hace falta quien te quiera, te amo a mi manera, yo lo haré. Basta mi niña, ya no llores, olvida los temores, y abrázame. Seré tu ángel, guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más gambores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Ok, porque llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjeme probar esa boquita, que yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos a donde quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad y no vas a querer volver. Dice... Báilame, báilame, que en las penas se van bailando. Siente el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y baila otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. La mano arriba, todo el mundo. Es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Seré tu ángel, el guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. Báilame, báilame, que en las penas se van bailando. Siente el ritmo y mueve los pies. Ahora todos con las palmas, ayúdenme aquí. Dice, paz. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Muchísimas gracias.